Un proyecto se hace en una serie de fases y procesos con la finalidad de obtener un resultado deseado. En primer lugar se inicia una fase sobre la planificación, se ejecuta, se lleva a cabo un control del proceso y se produce el cierre de fase. Las cargas de trabajo han de ser completadas para pasar a la siguiente fase. Del mismo modo contienen estructuras detalladas de manera ordenada de las tareas y la asignación de las responsabilidades de cada persona en cada actividad. De la misma manera también contiene las relaciones de trabajo que se producen en el sitio. El diagrama de GATT y el programa de evaluación de técnicas de revisión de donante PERT son las herramientas más relevantes que contienen la información del proyecto. Los llamados métodos de gestión tradicionales se desarrollaron durante la revolución industrial y en épocas posteriores. Estos resultaban poco eficientes cuando se trataba de productos no estandarizados y a principios de 1900 los directivos de manufactura adoptaron algunas de las herramientas y técnicas que se utilizaban eficazmente en la industria de la construcción a las necesidades de planificación y control de las industrias manufactureras. En la misma época se estaban desarrollando técnicas de planificación y a principios del siglo XX se implantó el diagrama de GATT. En la actual gestión de proyectos se utiliza un conjunto más reducido de herramientas para la representación, que continúan siendo los diagramas de GATT y los diagramas de red PERT. De hecho, ambas herramientas suponen muchas veces la única forma de definir un buen plan de proyecto que pueda utilizarse para la planificación y seguimiento del mismo, por lo que ambas representaciones se utilizan de manera intensiva en la gestión de proyectos. El diagrama de GATT es una representación gráfica que establece un plan de plazos cuyo objetivo es definir con antelación las tareas que se tienen que realizar y cuándo estarán disponibles los resultados. Para establecer un plan de plazos se necesitan los documentos de la estructura de descomposición del proyecto, la secuencia de tareas y la estimación y despliegue de cada tarea. Este sirve como la base de planificación de capacidades y para definir el presupuesto. ya que determina una fecha, inicio y final para cada tarea. Es el documento más importante ya que aparecen en los plazos de las tareas las personas asignadas a los proyectos, además del camino crítico. Para finalizar y recapitulando todo lo anteriormente dicho y a modo resumen, los diagramas de GATT sirven para visualizar los componentes más básicos de los proyectos y organizarlos en tareas más pequeñas y gestionables. Las tareas pequeñas resultantes se organizan en la línea temporal del diagrama de GATT junto con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los hitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!